No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Huele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Huele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Huele bajo porque abajo está la verdad, esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Huele bajo porque ordena esta ejercima jamás. Huele bajo porque atleta esta ejercital.